Para todos los zapateros del mundo Zapatero, a tus zapatos Y esta es la cumbia de los zapatos Un grupo de evolución Música Baila los zapatos, de los zapatos Míralos siempre bailar Mira los zapatos, de los zapatos Mira como bailan ya Baila los zapatos, de los zapatos Míralos siempre bailar Mira los zapatos, de los zapatos Mira como bailan ya Música 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 Baila los zapatos, ponte los zapatos, míralos siempre bailar Mira los zapatos, ponte a los zapatos, mira como bailan ya Baila los zapatos, ponte los zapatos, míralos siempre bailar Mira los zapatos, ponte a los zapatos, mira como bailan ya Música 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 Música